Diego Tapia, ex subgerente de operaciones de refinación, fue sentenciado a 20 meses de prisión por tráfico de influencias en el caso Petroecuador. Mientras, otras seis personas irían a juicio por este delito, entre ellos Carlos Pareja Llanuzeli. Esta es la tercera sentencia condenatoria para el exfuncionario de Petroecuador, Diego Tapia, quien se acogió al procedimiento abreviado en el caso de tráfico de influencias, que se investiga al interior de la estatal petrolera. A decir del fiscal Alex Castillo, existe un informe de contraloría, en el que se examinó los contratos que se efectuaron entre abril de 2013 y mayo de 2016, en donde se identificó tres procesos contractuales con presuntas irregularidades. Se usaba una carta de intención para contratar de manera directa bajo el régimen especial por giro específico del negocio, figura aplicada para contratos emergentes. Cuando Tapia fue subgerente de operaciones en la refinería Esmeraldas, él fue el ordenador de gastos y quien firmó un contrato complementario. El mismo que, según una pericia realizada, habría definido que en este caso no existió ninguna emergencia, pero aún así se hicieron las contrataciones. Tras aceptar voluntariamente el hecho fáctico por el que acusó la fiscalía, la jueza Ana Ceballos ordenó 20 meses de prisión para Tapia. El pago de 1.6 millones de dólares como reparación integral, que es el valor del contrato, y una multa de 8 salarios básicos unificados. Mientras otras seis personas también son investigadas por este delito, entre ellas el exgerente de Petroecuador, Carlos Pareja y Anuseli, quienes podrían ir al proceso normal de juicio, así lo decidirá la jueza Ceballos. A todos se los procesa por haber participado en la entrega irregular de estos contratos. Olga Velasco, Medios Públicos.